Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a volarme en los ojos un hierro caliente Pues mil veces me refiero a estar ciega de volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste el mío Voy con mi sueño a ganar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Y en el piano el maestro Héctor Díaz Titino El maestro Chiri El maestro Vidal El maestro Vitor Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos un hierro caliente Pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte Voy a mojarme los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a mojarme los labios con agua bendita Voy a mojarme los labios con agua bendita Voy a mojarme los labios con agua bendita Y los besos que una vez pidiera tu boca maldita Tu boca maldita, tu boca maldita